Hoy te comparto estos crujientes pescaditos fritos. Partimos en tiras cualquier filete de pescado suave. Yo utilicé filete de tilapia. Salpimentamos por ambos lados y tamizamos una taza de harina de trigo. Agregamos una taza de cerveza o en su lugar agua mineral. Un huevo, sal y pimienta al gusto. Mezclamos por tres minutos con un batidor de globo, así de fácil. Ahora sí llevamos nuestros pescaditos dentro de este rebozado. Los cubrimos muy bien con la mezcla y en un sartén con abundante aceite caliente, los llevamos a dorar, ya sea con un tenedor, pero si tienes unas pinzas, mucho mejor. Doramos a fuego medio y los iremos volteando para que tomen un color uniforme. Cuando tengan ese doradito característico y crocante, estarán listos. Los llevamos a escurrir sobre papel absorbente y así calientitos los puedes disfrutar con salsa picante y limón. No esperes más, prepáralos hoy mismo. Hasta luego.